Con la vuelta del cine han vuelto a los estrenos y uno de los más esperados es Jungle Cross, junto a la bellísima y carismática Emily Blunt y Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, en una nostalgia del film La Reina de África, junto a Humphrey Pogan y Kathleen Herbert, en los papeles principales de un film que en aquel entonces ganó el Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Actriz Principal. El pasado sábado 24 de julio, en el Parque de Atracciones de Disneyland Los Ángeles, en California, se presentó el gran estreno mundial con una atractiva y pintoresca alfombra roja, quien contó con la participación de los protagonistas de la película como Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez, Jack Whittlehall, Verónica Falcon y el director Jeremy Colesterra. Dwayne Johnson, feliz de compartir junto a los fans el estreno mundial, comentó, Hacer una película como Jungle Cruise fue una gran oportunidad, cuando las películas como esta se hacen bien, te atrapan, están sentados en el cine y te dejas llevar y sales del cine flotando, sintiéndote de maravilla. Jungle Cruise está inspirada en una de las atracciones del parque de Disneyland, llamada por su mismo nombre Jungle Cruise. En esta ocasión, la película nos narra las aventuras de nuestro emocionante viaje por las Amazonas, junto al capitán Frank Wolfe y la intrépida investigadora, la doctora Lily Houston. Allí conoceremos a Lily, quien viajará desde Londres adentrándose en la misma selva de las Amazonas. Para ello, contratará los cuestionables servicios de Frank, quien le llevará por el río abajo, en la silla de Aquila. Este viaje no le será nada fácil, por las condiciones de la maltrecha pero encantadora barca. Sin embargo, el Lily está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas e únicas, que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina. Juntos estarán en esta épica búsqueda, con lo cual la insólita dupla se enfrentará a fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que les esperan al acecho. En esta engañosa selva de exuberante belleza, sin embargo, a medida que los secretos del árbol perdido se van revelando, los peligros van aumentando y así Lily y Frank tendrán que superar las odiseas para salvar a la humanidad. La película ya se encuentra de estreno a partir del 30 de julio en todas las salas de cines y en la plataforma de Disney+. Si te ha gustado este comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal de Positiv Diva y además dale like y compártelo a todos tus amigos. Nos vemos hasta el próximo comentario.